Nos tocó un día maravilloso, está todo dispuesto porque hoy día sábado y mañana domingo tienen que ser un fin de semana en sueño, un fin de semana distinto y que seguramente no vamos a poder ver muchas veces en esta zona sur de este país. Invitar a toda la familia, a los niños, venir y conocer este mundo que es realmente espectacular, hay mucho respeto con el medio ambiente, han tomado todas las providencias para impactar lo menos posible en el lugar que estamos. Hoy día nos quiero invitar nuevamente a las 18 horas a que vivamos un momento importante, con prófugo, el mejor tributo que tiene Soda Estéreo y por tanto debemos estar todos aquí, las familias, muchos resguardos a ver porque Carabineros ha estado activamente participando. También invitarlos, igual como nuestros artesanos regionales y de la comuna que están aquí en la Plaza Mayor, pero tenemos otro sector porque esto es todo un conjunto de cosas donde podemos recorrer por cada rincón del parque y la plaza y quiero invitarlos también en el Parque Monumental, en el Patio de las Rosas, a que disfruten. Primero, también tenemos artesanos en ese lugar y tenemos los Full Track que tienen distintos productos y por tanto hambre no van a pasar, van a poder llevar su souvenir y van a poder disfrutar de este espectáculo. Así que un abrazo para todos, a comprar, a disfrutar y a entretenerse aquí en Chillán Viejo.